Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hoy vamos a tocar un solo tema. Yo les quiero pedir que no haya preguntas ni respuestas, porque va a ser un solo tema. Adelante, coordinadora, por favor. Gracias. Muchas gracias. Esto debido a los hechos ocurridos durante la sesión del 11 de septiembre del 2024, al principio de esta legislatura, cuando nos encontrábamos en la discusión de la reforma del Poder Judicial, precisamente en la sede de Jicoténcatl. ¿En qué consiste esta queja? El 12 de septiembre, el senador Noroña, es decir, un día después de la sesión, publicó en su canal de YouTube, GF Noroña, un video titulado 20 congresos estatales aprueban la reforma, donde hace comentarios sexistas y hace sujeta de burla a la senadora Gina Campuzano, por lo ocurrido por lo ocurrido en esta sesión legislativa que les comento en Jicoténcatl, en donde de manera involuntaria se abrió su blusa. Este video ha sido publicado en diversas redes sociales, ha generado comentarios, múltiples comentarios sexistas, machistas y ofensivos por parte de los usuarios. Las expresiones que utiliza el senador Noroña para referirse al suceso, pues constituyen de suyo un ejemplo típico de violencia política en razón de género. Es por eso que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional hoy acompaña a la senadora Gina Campuzano en la presentación de esta queja, solicitando al INE la inmediata suspensión de esta transmisión, el que se prohíban emitir nuevas declaraciones respecto de los hechos que son motivo de la queja. Y una serie de medidas cautelares en donde les pedimos a las autoridades electorales el seguimiento de las expresiones que frecuentemente después de estos hechos se expresan en redes sociales y que sigamos trabajando en la sensibilización del compromiso de no aceptar ni hombres ni mujeres la violencia política en razón de género. No es un asunto solo de mujeres, es un asunto en el que tanto los hombres como las mujeres debemos de tener plena conciencia. Quisiera yo pedirles, va a haber un video en donde están referidos los hechos que les comento durante el programa de YouTube Jefe Norona. Pero lo van a pasar cuando yo... Ahorita, después, no, no. Al momento que yo hablo... Pero no, porque no se oye. No, porque no se oye. Sí, no, porque si no, no se oye. No se escucha, me parece. No, no se escucha. El именно que se le abre la blusa a una senadora de Acción Nacional es de Durango. bei si me hace un hombre porque si no van a acusarme de invisibilizarla. aunque está más visibilizada que nadie Gina Campuzano, ya me lo resolvieron Campuzano con Z yo no quería darle chicharro a estos cabrones yo francamente creo que se le abrió accidentalmente hasta que se sube por las paredes y dice que no, que eso fue a propósito me creerían que no la vi hasta que veo el video vi lo que pasó yo volteo por la empujadera y luego me volteé para otro lado la verdad es o quizás la vi, yo no lo recuerdo a ver, yo no recuerdo haberla visto hay veces que ves sin ver, sin darte cuenta estás pensando en otra cosa yo creo que pasó algo así, yo no lo recuerdo y hasta ahora que he visto el video pero a lo mejor si fui consciente porque me volteo y la cara que pongo o sea, no, de bueno lo que hay que estar enfrentando oh bueno, pues no vi o sea, no, me moría yo de la risa me moría yo de la risa y me muero de la risa gracias queremos darle la palabra a nuestra compañera del grupo parlamentario de acción nacional Gina Campuzano para que exprese su punto de vista muchas gracias lo que algunos hombres no todos pero si algunos machos no entienden es que no es de risa no es de risa la violencia en contra de las mujeres no es de risa que un jefe te acose no es de risa que un macho te grite o te golpee no es de risa que el presidente del senado revictimize a una senadora que se le abrió la blusa en público no es de risa que el presidente del senado cometa violencia política de género este acto de violencia política de género es una injusticia pero esta injusticia ni nada se compara con la violencia que viven millones de mujeres en todo el país no levanto la voz por mí la levanto por todas las mujeres me decían y eso era muy común ya deja el asunto en paz te van a volver a revictimizar le vas a volver a dar vuelo a ese video pero no me puedo quedar callada porque quedarnos calladas jamás van a entender esos machos que no es aceptable ninguna violencia de ningún tipo de ningún grado en contra de las mujeres estoy presentando esta queja en contra de José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña por violencia política de género no presidente no es de risa la violencia en contra de las mujeres yo sé que será un camino muy largo la primera instancia es el INE la segunda instancia es la sala especializada y la tercera instancia la definitiva será la sala superior pero lo más importante y corresponderá resolver si en verdad como dijo la presidenta de México en verdad en verdad llegamos todas en verdad llegamos todas yo soy la voz de esas mujeres que no pueden tener la tribuna yo soy la voz de las mujeres que en sus casas viven la violencia y nadie les hace caso yo soy la voz de las mujeres que han sufrido la violencia digital y que las fiscalías no saben qué hacer yo soy esa voz aquí está esa voz de ellas y yo espero una respuesta y resultados porque la respuesta para mí será el parteaguas para que ellas tengan justicia llegamos todas aquí está el acuse aquí está el acuse de la queja que presenté ante Lini ah bueno aquí está mire el que se le dé la confianza para desempeñar un cargo como el del presidente de la mesa de la mesa directiva eso no tiene nada que ver con la violencia política en razón de género una cosa es lo que él tiene que desempeñar y respetar como la figura que ahí debiera de ser respetuoso ante todos y otra cosa muy distinta lo que hace nada más que el señor tiene doble moral eso sí es cierto muchas gracias a los medios de comunicación por estar el día de hoy con nosotros gracias